El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció medidas imprecedentes contra la entrada de inmigrantes en la frontera, en lo que basándose en la Constitución ha calificado de una invasión. Y para ello va a emplear carros blindados usados habitualmente para transportar tropas de infantería, como nos reporta Marlene Guzmán. La frontera entre Texas y México pronto será resguardada por vehículos blindados de transporte de personal militarizado modelo M-113. Esto como parte de los esfuerzos del gobernador de Texas por proteger la frontera de lo que él dice es una invasión. Así lo revelaron documentos obtenidos por las publicaciones Texas Review and Army Time. Quiere justificar que hay una invasión y está poniendo militares y está poniendo tanques de guerra, armamento y tropas. Y del otro lado en la frontera no más hay familias, hay refugiados, hay personas que vienen a pedir protección. Al menos 10 unidades serían desplegadas en puntos clave de la frontera. Yo que vivo del río, miro tantas cosas que pasan todo el tiempo. No debemos estar viviendo en un lugar donde nos da miedo salir para afuera. La oficina del gobernador le respondió a Univision. El gobernador Abbott dio instrucciones al Departamento Militar y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que usen todas las estrategias y herramientas disponibles en un esfuerzo intensificado para responder a la crisis fronteriza creada por el presidente Biden. Se limitaron a responder sobre estas unidades, pero se sabe que estarían capacitando a unos 50 elementos para operar estos vehículos militares similares a tanques de guerra que fueron utilizados en la era de Vietnam. Estos vehículos los usábamos cuando estábamos en Irak. Los usábamos en diferentes áreas para protegernos a nosotros. Yo pienso que lo que está haciendo el gobernador es correcto. Los elementos de la Guardia Nacional de Texas han tenido presencia a lo largo de la frontera desde la implementación del operativo Estrella Solitaria a principios del 2021, pero ahora el gobernador quiere darles más poder para que ejerzan una autoridad que interfiere con la del gobierno federal. Defensores de los derechos de los migrantes consideran que ni las fuerzas militares ni los policías estatales tienen la capacidad para detener a migrantes en la frontera. Los migrantes los ven y los ven como policías, como soldados que quizás tienen que detenerlos. En realidad no es cierto. Ellos no tienen la autoridad para cuestiones migratorias. En el Condado Hidalgo, Marlene Guzmán, Univisión.